Entonces, yo no puedo evangelizar con prisa, yo tengo que escuchar esa vida con su pregunta, contestársela, no inventársela a mi gente, no venga con inventos bíblicos. Si hay preguntas que yo no sé, ¿entienden? Y yo puedo volver a tener contacto con esa persona. Yo le digo, ¿saben qué? Mira, yo quiero tenerte respuestas, me encantaría volverte a ver. ¿Verdad? Yo creo, a mí me fascina el evangelismo casa por casa. Dentro de todas las formas de evangelizar, a mí me fascina casa por casa, porque yo puedo volver a esa casa. Y si me abrieron la puerta una vez, me la abren todo, me la abren tres, a menos que me voten, como me ha pasado. Te largas, ¿verdad? Porque puede que pase. Yo tengo que llevar esa vida a Cristo, ese es mi cometido, por eso yo no puedo tener prisa. Mi vida es que esa persona acepte al Señor, si no lo acepta, yo le invito. Pero si yo fui a ministrar a Cabo Rojo, y nos estamos aquí congregando, yo no puedo decir, ve a la iglesia, voy a ser romano, nos reunimos, no está, es loco, porque es como que un poquito. Me tengo que ver dónde yo estoy, dónde yo puedo invitar a esa persona que se congre. Mira, busco una iglesia, tengo que exhortarla, ¿entiendes? Pero yo no me puedo ir de esa vida, y ahora vamos a eso, sin yo llevarla al plan de salvación. Porque socializar, no estamos para entretener a la vida. Yo la paro, me presento, tengo contacto, soy cordial, ¿verdad? El cucho, pero ahora vamos a escuchar las cuatro, el plan de salvación que eso tiene que ir. Se percibe quien verdaderamente te habla del corazón, y quien te habla para impresionarte. Y no lo vas a traer aunque lo invite. Yo no sé cómo. Miren, las vidas, aún las vidas, ¿qué más tú piensas? Es más, yo he hablado con borrachos, con adictos, que tú piensas que están. Y esa vida, te escuchan y te leen, ¿ok? Leen, ellos son humanos, están entrogados, están borrachos, pero leen. Vi una manita linda por ahí. Ajá. Mira, Leti, que el lunes, ay, yo creo que puedo hablar duro, pero no sé. Ajá. El lunes el Ministerio de Visitar a Jogarga, que dirige el lunes, Rodríguez, y allá, pues, fueron a casa porque me habían ofrecido una visita de la casa. Entonces fueron, y habían dos amigas, habíamos invitado, yo había invitado, imagínate, yo la había invitado a comer, pero ella se recedó, y se recedó, y sabía que iba de la iglesia, ¿verdad? Y ella es rebelde. La otra no, porque la otra ha venido aquí a la iglesia allá, y tiene como hambre de conocer a Cristo. Y entonces, pues, llegaron a Amel y Bruni nada más. Y yo dije, ¿no viene más nadie? Y me dijo, no, porque todo el mundo tenía compromiso, que estuvo, y yo decía, pues, pero Amel te dijo, no, pero sí, ¿dónde están dos o más en su nombre? Ahí está él. Él está muy bien, pero mire que Dios se las sabe todas. Si hubiera ido al grupo completo de ver que hayan ido otras veces a casa, ¿verdad? Pues, no hubiera pasado lo que pasó. Estas dos amigas, y más las rebeldes, hizo juramento de que reconoció a Cristo como su salvador. Y yo me quedé, Dios mío, lo administramos y hablamos, hasta a mí me pusieron a unirlas con el aceite y eso. Pero ahora me preocupa, ¿cuál es el seguimiento? No tanto de una, porque la otra se ha interesado y ha venido ya tres o cuatro veces a la iglesia. Pero la amiga a mí, la otra, que se llama precisamente Bruni también, EGB, EGB, EGB. Y yo me quedé, pero entonces me quedó, señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Porque no se puede quedar ahí. ¿Qué hago? ¿Dónde? ¡Auch! Miren, una de las cosas que yo compartía con el pastor Moisés Román, ¿verdad? Era eso. Yo decía, pastor, yo tengo fe que cuando empecemos, cuando se levante el evangelismo y empecemos en la avanzada, porque esto va a ser una avanzada, ¿verdad? Hacia la vida. Yo sé que va a venir gente, que vamos a tener que dar seguimiento, y de hecho, yo estoy aquí porque alguien me testificó y porque yo tuve, Juan, tu Juan, un seguimiento ahí, que iban a mi casa y me evangelizaba. Sabemos hasta qué punto, pues, que eso se puede hacer. Pero yo quiero que ustedes sepan algo, si yo amo esa vida, Dios la ama más. Y si esa persona aceptó al Señor, ese sí, Dios nos va a permitir. Es más, la palabra dice, ay, del que se meta con mi pequeñito, gracias. ¿Verdad? Y aunque esa preocupación es genuina, ¿verdad? Realmente, lo ideal sería, quizás, empezar a hacer unos subcomités de nosotros mismos, donde pudiéramos a las vidas que son alcanzadas. Porque yo he aprendido algo. Hay vidas que no van a venir a la iglesia. Pero cuando tú vas a ellas, esa vida queda tan impactada, que hay una gran probabilidad que venga contigo. Y más esas rebeldes, esas buenas gentes, así que tú, que tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Vino ahora, la tengo al lado de acá, ¿qué hago con ella? Casi siempre, el Señor empieza a poner, ¿verdad? Porque ya ablandó, ya ablandó el corazón como las habichuelas. ¿Tú has visto las habichuelas? Que son duras, ponen una joya de presión, y cuando se salen blanditas. Por eso hace Dios con el corazón. Marisa, tenés una, ¿sártelo, Madre? Mira, ese comentario es que hay vidas que no te van a venir nunca al Evangelio. Por un tratado, por una predicación, por una visita. Hay vidas que sólo van a venir por una oración de intercesión. En la cual tú vas a tener que preparar el terreno y vas a tener que orar mucho a Dios para que Dios rompa ataduras y rompa pensamientos, esquemas. Y probablemente son aquellos que trabajan mucho con el intelecto. Son muy intelectuales. Yo fui una de ellas. De eso vamos a orar ahorita. Excelente. Entonces, eso está poniendo bueno. Eso está poniendo bueno. Rapidito. Los comentarios tienen que ser rapiditos porque estamos un poquito cortos de tiempo y tenemos un material bien bueno que continúa. Es Aguinda y luego el hermano. ¿Ok? Bien importante. Yo siempre leo por las noches. Cuando empiezo a dar, pues, trato de... Yo abarco el mundo entero. Lloro por todos los que no son convertidos, por todos los niños maltratados, por todas las mujeres maltratadas. Pero es bien importante que esta iglesia tiene muchas herramientas. Y muchas veces cuando yo predico, yo me llevo el directorio semanal y yo le digo, mira, el pastor de nosotros tiene un programa los lunes. Si tienes una pregunta, ese programa se llama Respuesta. Ahí tú te comunicas y puedes recibir respuestas. Tiene un programa que se llama Desde el Púlpito. Ese es los miércoles a las 9. Por el Canal 36 de Guadlingua. ¿De qué tú tienes ese? Ajá, pues si no lo tienes, ay, chica, pues me encantaría que pudieras ir a la iglesia porque nuestro pastor es un historiador. Y todo lo que predica es relativo a la historia. Y yo he estado en otras iglesias. O sea, yo estaba en iglesias que yo iba en maones y maquilladas y la predicación era de maones y maquilladas. He estado ahí y Jeñito, el que predicaba y le decía a todo el mundo que era hijo del diablo, antes de morir tuvo que pedir perdón porque Dios es amor. Dios no... En la iglesia, si tú vas, ahí tú puedes ir como tú quieras. Nadie te va a venir a criticar por eso. Y lo dejo con eso. Excelente sugerencia. O sea, miren, usted no tiene que ser convertido para visitar el ministerio. Si yo le ministro un matrimonio joven, invítelo a los viernes. Dile, mira, ¿sabes qué? En mi iglesia, los matrimonios joven se reúnen los viernes y allí es bien. Puedes ir así como está porque acuérdense que la gente dice yo puedo ir en Puerta Lunes. Mira, yo una vez le ministré una vida que me dijo ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué yo no voy al Evangelio? Porque yo huevo gallo. Y yo dije yo estoy en Tebeo o algo así. Es verdad, yo me quedé yo hasta le miré para atrás y yo, 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 y él me decía no, es que yo huevo gallo y, 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 si Dios creó en los gallos. Yo dije, pues no, si Dios hizo los gallos. Se le empezó. Dejame ver. Y a veces ustedes se ríen pero es para llorar porque miren la mentalidad de él. Y es que muchas veces la iglesia crea una mentalidad de un Dios como un juez supremo. Miren, yo, yo he ido muy pocas veces a la corte pero cuando yo voy a la corte es como psicológico. Yo me quedo así y veo a esa persona y ya, uno cree que Dios tiene un mallete bien grande buscando una excelente excusa para aplastarte. O sea, mucha gente tiene esa mentalidad y él me dice es que yo juego gallo, yo tengo que dejar venderlo gallo. ¿Qué te pasa? No sé. No, se acabó la batería. Amadour. Amadour, amadour. 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 Gracias.